Bueno, buenas tardes. Primero, siento que fuimos superiores a privar, si bien ellos terminaron con un poco la tenencia, pero sin inquietarnos, creo que hicimos un gran trabajo en equipo, por ahí la soledad defensiva y los jugadores que ponemos en mitad de cancha hacia arriba, creo que hicimos un gran trabajo, gracias a Dios pudimos convertir, tuvimos varias situaciones, creo que el partido se continuó antes y bueno, nada, contento y obligado a seguir partido a partido en el precinto, un poquito más. Acá Marcelo, Diego Sáenz, por el tema del Fútbol Puntilado, buenas tardes. Bueno, ¿qué es que por los partidos, por lo claro que era, por el marco, sobre todo por los tres puntos, claro que acá apunta Ignacia directamente, ¿están aquí en el octavo momento de reducido o son más cargos en eso? Nosotros estamos tranquilos, vamos a continuar partidos día a día, sí, y vemos que el grupo ha crecido muchísimo en cuanto al futbolístico, hoy creo que quedó demostrado, hubo un momento en el mundo del fútbol, en el funcionamiento, y bueno, estamos, vuelvo a repetir, estamos tranquilos, estamos contentos con este resultado y a partir de mañana empezar en un remado final que es para nosotros. Al llegar poco partido creo que tenemos menos margen de rock, pero vamos a seguirla bien. Marcelo, buenas tardes, Federico, yo que me acuerdo, vamos a hablar antes. Primero, consultante si le da bronca o quizás impotencia el resultado del fin de semana pasado teniendo en cuenta de que no merecía perder y que en este contexto ayudó y colaboró mucho en cuanto a lo que es el ninja de gimnasia. Y después para el turbo, bueno, felicitarles, pero ¿cuáles son las impresiones de un equipo al que le cuesta bastante para ese comer bien? Bueno, primero lo de la gente no me sorprende porque desde que yo estoy acá he visto lo que es penchada, la convocatoria, sinceramente. Primero, como dije, no me sorprende y sí nos obliga mucho más porque luego se han ido más que en su casa porque creo que es un equipo que deja todo con la camiseta, que es lo que nosotros más queremos. Y con respecto al partido pasado, sí, obviamente, un partido totalmente incontrolado, un partido que fue por ahí justo, pero bueno, nosotros hicimos otro tema, nosotros fuimos a defendernos mucho más, a tratar de destruir lo que voy a hacer independiente, obviamente que es pura responsabilidad mía, como siempre digo los tipos. Y bueno, nada, ahora voy a pensar para adelante, pasó el Charco, es una final que tenemos que ganar, pero ganamos. Y ahora vamos a pensar en lo que viene, que para nosotros va a ser todos los partidos finales. Hola, buenas tardes, muchas gracias por las felicitaciones, ahora que contento, continuo con el triunfo, y bueno, en cuanto a la situación que tenemos, por ahí yo creo que generamos bastante, por ahí creo que está mucho más tranquilo en los últimos pasos, en la hora de tomar la decisión para definir, pero fue que está un buen camino y bueno, hoy gracias a Dios, se dio la victoria que necesitamos. Hola, Fernando Abrakan, Julián López de Canal 7, Fernando, a ver, jugaste, el técnico propuso jugar con Rodríguez, o sea, cómo ha sido el sentimiento respecto a Rodríguez y por ahí releganta hasta con todo, porque el árbitro realmente no cobraba ninguna de las jugadas faltas, todas las faltas eran a favor de ellos, desgraciadamente. Bueno, que te haga buen trabajo, la verdad que uno trabaja para tratar de perder con todo los compañeros, hoy me tocó jugar con Iván, el otro día a mí me tocó jugar con Choza, e hicieron un muy buen trabajo, creo que hay que trabajar semana a semana para con quien toque jugar, desde adentro o afuera, así que me sentí bien, en mí no teníamos mucha gana, la verdad que por ahí no entendíamos, llegábamos a estar con Iván, así que, nada, hay que seguir trabajando y para que cada jugador que le toque tarde, que al máximo se va a atracharse con quien le toque. Después, con tratar, yo creo que a partir del segundo golpe, por ahí, empezó un poco más a ver las divididas, yo por lo menos personalmente, pero bueno, es parte del fútbol y hay que seguir trabajando para que cualquier decisión uno. Marcelo, hoy en día, lo que mordialmente había sido el invertir con 100 puntos en la condición del citante, más allá de lo que ha sido el partido contra el independiente privado, que se jugó bien, pero se marcan estas irregularidades, en donde por allí ahora estás 3 puntos reducidos, pero miras hacia abajo, son 6 puntos, justamente divide de la promoción, esas irregularidades es con lo que tienen que jugar también hoy en día en gimnasia, y una pregunta para Fernando, ¿cómo te sentiste en los partidos en donde no te tocaba jugar? ¿Hubo también un poco el tema de la cabeza? ¿Era también un partido especial y pudieras retornar a no se iniciar hoy? Bueno, con respecto al torneo, el torneo es irregular, Sánchez, Dependiente, Magus, Checarita, que son los que han sacado más puntos, lo demás es todo irregular, nosotros estamos en esa irregularidad, creo que si nosotros encontramos la irregularidad que necesitamos y que estamos buscando, no tengo duda que vamos a pelear la clasificación, obviamente que somos muy cautos, siempre decimos lo mismo, los pies sobre la tierra, muy tranquilos, pensamos mucho en el trabajo, en cómo se desarrollan los chicos, pero estoy convencido de que vamos a pelear, que vamos a llegar a la última fecha de lo mismo. Bueno, uno siempre tiene que jugar todos los chicos, creo que uno pone el límite de donde le puede afectar, uno tiene que siempre aportar para el equipo, para el grupo, creo que bueno, para él a veces cuando uno no tenía que entrar y se sentía un poco mal, que automáticamente uno tiene que pensar que esto es una competencia, que los chicos que le tocaron jugar lo hicieron de la mejor manera y eso me exigía aún más tener que demostrarlo y Marcelo no le daba la confianza, volver a entrar en el equipo y bueno, de eso se trata, de que le toque a jugar el fin de semana el fin de semana que viene, tener la confianza del cuarto técnico y jugarla con los precios de semana. Marcelo acá, en general, ¿qué crees que fue la múmica, la virtud que tuvo más nadie en todo el equipo hoy, sobre todo en un partido en el que para mí tuvo muchas pasillas para buscar ese segundo gol? Sí, pero somos muy sólidos defensivamente, creo que empiezan nuestros tres delanteros, a ver esa solidez defensiva que tenemos, obviamente, que después un corbolante, los defensores, en el traqueo son parte principal, pero presionan mucho, se gastan mucho los jugadores que tienen que estar arriba, la verdad que hacen un sacrificio muy grande, por eso por ahí los cambios son siempre los mismos, en función del mejor del cancha hacia arriba, pero bueno, lo estamos planificando así, nos ha dado el resultado, vamos a seguir por la misma, nos vamos a ir a Santiago a tratar de lograr este punto porque es lo que necesitamos, pero bueno, como se lo digo a los chicos y los hechos públicos, veo un equipo compenetrado, veo un equipo con muchas ganas y sintiendo lo que es en la institución, que eso es lo más importante. Marcelo, independientemente de los cambios partidos, partidos, se nota que encontramos una base sólida, por ejemplo, entre Bellerano, Sosa, Soria, ¿qué es lo que te falta encontrar en este equipo para no tener que cambiar el equipo de interés de rival? Y después para Fernando, pero sos uno de los jugadores más queridos, y ya te vas a saber partido a partido, ¿cuáles son las sensaciones de esa exigencia que te den? Bueno, primero y principal que soy un entrenador, lo dije el primer día que estuve en Jujuy, que creo que cada partido es distinto, no creo en el equipo que salga de memoria, no digo que no se puede hacer, pero creo que cada partido es un distinto, que hay jugadores de una característica o de otra, y bueno, como dijo Fer recién, es un grupo, el grupo está muy bien, está muy fuerte, son muy buena gente, y aceptan las decisiones del entrenador, y eso a mí me da tranquilidad para poder decidir y definir el acuerdo de cada partido, y bueno, no quiere decir que no pueda jugar en los partidos en ningún equipo, obviamente. Bueno, hay que tratar de caminizarlo de la mejor manera, a veces la exigencia puede jugar en contra, pero no a favor, creo que hay que apostarlo partido a partido, hay que estar bien partido a partido, primero para el grupo, para estar en el equipo y para poderlo mejor, así que nada, uno está contento y se siente por ahí un poco más tranquilo, pero después cuando llega a la hora del partido, obviamente que haya exigencia al máximo, y como te digo, principalmente para el equipo. Para Gonzalo, en este caso, Gonzalo, alguien te dijo que hoy ibas a hacer un gol, que realmente fue un golazo, te di respuestas, lo hiciste, realmente fue bien, y de esa es mucha confianza. Y para Fernando, bueno, Fernando, a ver, queda poco para terminar esta parte del campeonato, usted está ilusionado, lograr ingresar a producirlo, hay posibilidades todavía. La verdad que sí, la verdad es que, bueno, al momento por el gol, siempre los compañeros, los técnicos, te dan la confianza, cada vez que entra, bueno, uno trata de tomar a favor y hacer bien las cosas, cada vez que, bueno, gracias a Dios, nos salió la misma jugada y también, bueno, así, bueno, contento, contento por el gol y por el lujo que no merecíamos. Bueno, para analizar, asegurarla, con respecto al futuro, lo que sigue, el partido que viene, vamos a salir a ganar, obviamente, que nos ilusionamos, que nos ilusiona la gente, como nosotros puertas para adentro, o mismo la familia. Creo que nosotros tenemos que dividir las dos etapas, cuando llegamos al club, puertas para adentro, trabajar, y ver las primeras que tenemos un frente el fin de semana que viene, y, bueno, puertas para afuera, que siga teniendo una ilusión, que obviamente eso nos lleva a tranquilidad, a hacer todo para trabajar.